Yo me llamo Gusín Yo me llamo Amanda Miguel Como hagamos un trato Un pacto secreto De nosotros dos Quiero que cuentes conmigo Contar yo contigo De aquí hasta el final Tú serás para mí Te vas a encargar De hacerme feliz Yo seré para ti Me voy a encargar De hacerte aún más feliz Vamos, hagamos un trato Un dulce contrato Que quiero cumplir Tú serás para mí Te vas a encargar Te vas a encargar De hacerme feliz Sí, 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 yo seré para ti Me voy a encargar De hacerte aún más feliz Vamos, hagamos un trato Vamos, hagamos un trato Un pacto secreto Que quiero cumplir Vamos, hagamos un trato Un pacto secreto Un pacto secreto Que quiero cumplir Quiero que cuentes conmigo Quiero que cuentes conmigo Yo me llamo Yo me llamo ¡No!